Otro instrumento legal que ponemos a disposición de todos los riojanos y riojanas para que sea de aprovechamiento y para que ese instrumento legal les permita a departamentos como Chilecito, Felipe Varela, Villa Castelli, Vinchina, La Costa, Aymogasta, que desarrollan sus vides y sus viñedos, poder tener también un instrumento legal a buscar financiamiento para tener un sello distintivo a la hora de explotar el turismo. Eso significa, y yo también celebro y felicito a quienes tuvieron la iniciativa, es una persona de acá, felicitas Esteban, la ingeniera, que ha sido la que nos ha presentado este proyecto para que le demos ese marco porque sabemos lo que significa un proyecto, una declaración de interés nacional también en este tema, significa una herramienta más de trabajo para todos los riojanos y riojanas y sobre todo los chileciteños. Las rutas en general vinculadas al turismo tienen que contener la voluntad de expresa de los integrantes, de los prestadores integrantes de esa ruta para consolidar un producto turístico. Acuérdense que en algún momento hubo una ruta de los artesanos en Chilecito que están los carteles todavía puestos y que no se pudo consolidar. Así que desde nuestro lado el mayor de los aportes tiene que ver con la técnica para consolidar un producto turístico y sobre la declaratoria de interés nos parece valioso siempre que el Torjontés se siga marcando. Entre el 7 y el 14 de octubre va a ser la semana del Torjontés, empieza con Evinor y termina el 14, va a ser la segunda vez que hacemos la semana del Torjontés en Chilecito y la segunda quincena de noviembre vamos a tener la fiesta nacional del Torjontés, la cual estamos sellando que con el tema de los cambios de precios nos tiene demorado la logística sobre todo para los eventos nacionales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.